¿Qué voy a decirle a Miran? Me preguntará cómo pude ocultarle algo así cuando mi padre me reproche el haberle hecho esto. ¿Qué le diré, mamá? Cariño, mi querida hija, ya basta, te estás reconcomiendo. Deberías preocuparte por el bebé. Vamos, no le des más vueltas. Anímate, niña. Hasta el más mínimo sufrimiento se transmite al bebé. Deja de preocuparte. No puedo quitarme de la cabeza cómo me verán, Miran. ¿Cómo voy a mirarles a la cara a Miran y a mi padre? No es culpa tuya, Reyyan. Quien contó este secreto, quien te puso en este dilema es el culpable. Él debería preocuparse. Reyyan, tu madre tiene razón. No tienes ninguna culpa. Hablaré con tu padre y con Miran. No, abuelo. No les digas nada más. No compliques aún más las cosas. No hables con nadie. No, ya basta, abuelo. Déjalo. Vale, cariño. Lo arreglaré yo sola. Vale. La culpa es mía, Reyyan. Porque te pedí... Te dije que no se lo contases a nadie. Perdóname, ojalá no te hubiera arrastrado a esto. Ahora sufres por mi culpa. Es demasiado tarde. Demasiado tarde para desearlo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has hecho llorar a mi hija? ¿No te parece que es más que suficiente? ¡Basta ya! ¡Se acabó! No digas nada, Nasu. ¡Sera tiene razón! Lo único que he hecho es herir a las personas que más quiero. El coche está listo, señora. Vamos, Mahmoud. Ahí sí. No estás bien. No puedo dejarte así. Puedo llevarte a donde quieras. No, Nasu. Vete a casa. Tengo que hacer una cosa. Ahí sí. Nasu, no te preocupes. Vete. Vete.